En el centro de Soria, en la Plaza Mayor Café Bar el 87. Desayunos y almuerzos variados. A la hora del vermouth, disfruta en nuestra terraza de nuestros torrenos de Soria, pinchos y tapas. Para las comidas y cenas, disponemos de un amplio comedor recientemente reformado, en el que podrás disfrutar de menús del día con una excelente relación calidad-precio. Además de raciones y platos combinados. Ven a pasar un buen rato en Bar el 87, en Plaza Mayor número 3. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. LM Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector, a la vanguardia de la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. LM Decoración. Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. El sol se reflejaba en sus gafas. Ella brillaba de una forma única mientras me decía. ¿Y si no volvemos? ¿Y si nos quedamos en esta playa para siempre? Déjate las MO puestas. Llévate unas gafas MO graduadas con antirreflejante y unas MO Soul graduadas por 99 euros. Solo en Multiópticas. Multiópticas Monreal. Número 1 en servicios ópticos. ¿Aún no conoces la nueva ubicación de Top Queens? En calle Ferial 4 en el centro de Soria. Top Queens incorpora las últimas tendencias a nivel internacional. Elabora colecciones con piezas versátiles para múltiples ocasiones, junto con fantásticos looks de fiesta para cualquier evento. Moda, calzado, complementos. Todo ello con precios únicos para acercar los mejores diseños a todos los públicos. Top Queens, la mejor opción para brillar en cualquier ocasión. Tipos, la mejor opción a todos los grandes únicos. ¡Suscríbete a todos los días de la campana misa. Las listas de la juventud de Olvega 2018 están llegando a su fin, ahora 5 de agosto a las 11 de la noche. Todos los olvegueños y todos los vecinos de Olvega acudirán a la quema del bullying aquí en la Plaza de Europa. Nosotros nos hemos acercado el nuevo Citroën C4 Cactus de hermanos Mateo Lorenzo. Estamos con Javier Calvo, el presidente de la asociación de la juventud de las fiestas de Olvega. Buenas noches a vosotros. Bueno, ¿qué tal han ido las fiestas? Pues han ido muy bien. Desde el viernes con conciertos, que fue un éxito total. Vino un montón de gente de fuera. Los grupos quedaron encantados. La gente se quedó encantada con los grupos. Y desde ayer ya con la comida por peñas, que fue también un éxito con igual, no, 240 personas. Además, un malo, que hacía mucho calor y no se podía disfrutar todo lo que queríamos. Y el recorrido y la verbena, la gente encantadísima. O sea, que se puede repetir al año que viene, ¿no? Sí, sí. Aquí hay que venir sí o sí. Es unas fiestas de una asociación, que tampoco tenemos mucho dinero para hacerlas, pero nos comprometo, la gente se compromete y a la gente le gusta. Además, nos ha acompañado el buen tiempo, no nos podemos quejar. No, este año la verdad que no nos podemos quejar. Ha hecho un poquito excesivo calor por el día, pero por la noche estaba de maravilla. Bueno, pues tendremos que esperar ya las siguientes, a las de septiembre, ¿no? Sí, a las del Cristo. Ya nos queda otra. Ya se han acabado estas, con la quema del bulinga, pues a esperar queda. Bueno, pues te dejamos que disfrutes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Estoy con Gerardo Martínez, alcalde de Olvega. Buenas noches, Gerardo. Hola, muy buenas noches. Bueno, último día de fiestas, deberíamos decir de nostalgia o también de alegría, porque vemos que los jóvenes siguen teniendo ganas de disfrutar de las fiestas. Hombre, indudablemente. Aquí el gran poderío que tiene Olvega es a través de su juventud y aquí vemos a todos los jóvenes que han venido a quemar el pañuelo, a despedir al bulinga, pero ya pensando en el año, en el próximo año. Y la verdad es que ha sido un año sensacional, un año donde ha habido un buen tiempo, una buena climatología, donde ha habido un buen ambiente, unas buenas fiestas, una buena junta directiva de la Asociación de la Juventud, que nos ha hecho disfrutar a todos con ese también buen programa que nos han presentado este año. Para todos aquellos que no conozcan lo que es el bulinga, ¿qué significa para el pueblo de Olvega? Bueno, el bulinga es la mascota de estas fiestas. Fue algo que se ideó en su momento hace 37 años ya y que un grupo de personas de Olvega determinó que fue el personaje central de nuestras fiestas y que indudablemente es un personaje muy entrañable para los más pequeños, porque todos hemos sido jóvenes y le hemos visto más o menos crecer el bulinga y representamos algo muy especial, que es la mascota típica de las fiestas, que tiene una configuración muy especial, un poco estrambótica, pero que indudablemente tiene un gran sentimiento para todos los olvegueños. La Fiesta de la Juventud, por lo que me has comentado, lo organiza precisamente la Asociación de la Juventud, pero me imagino que el Ayuntamiento de Olvega también colaborará y también les ayudará en cuanto al programa. Sí, indudablemente que tenemos que colaborar con ellos, pero ellos son los principales protagonistas de estas fiestas. Ellos son el presente y el futuro de nuestro pueblo. Y aquí vemos gente muy menuda que también se suma a las fiestas, que el día de mañana serán ellos los que tirarán de este carro. Esa es la gran fortaleza que tiene este pueblo, que todos trabajamos con unidad y afortunadamente conseguimos los logros que somos capaces de conseguir gracias al impulso de esa juventud tan pujante y tan vital que tenemos en Olvega. Es gracioso ver cómo todos portan la misma camiseta, una camiseta de unión. Sí, aparte de lo que es el bulinga, que es la mascota, la camiseta de las fiestas, cada año es diferente, además de ello es muy original y sube también lo que es el pañuelo, el pañuelo que luego se quema simbolizando el final de la fiesta. Fernando, solo me queda preguntarte si tú también has disfrutado de las fiestas de la juventud. Sí, igualmente, cada uno lo disfrutamos a nuestra manera, pero yo me alegro fundamentalmente de que la gente haya disfrutado, haya tenido un ambiente cordial, distendido, relajado y se haya podido disfrutar gracias también a la climatología que nos ha beneficiado estos días. Y además los subequeños todos, los jóvenes, los medianos, los intermedios y los mayores, todos se lo merecen, se merecen porque somos gente fundamentalmente trabajadora, pero que también sabemos disfrutar de la fiesta. Muchísimas gracias, Gerardo, también a ti por habernos atendido y espero que también disfrutes esta última noche de fiestas, gracias por habernos atendido. Indudablemente que lo haremos y disfrutaremos. Gracias. Y estoy precisamente con la juventud de Olvega. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. ¿Es una noche de tristeza por haber quemado al bullying o al revés? Bueno, de tristeza hemos sacado unas fiestas, pero de alegría porque nos hemos pasado muy bien y bueno, aunque era toda la noche. ¿Qué es lo más importante de las fiestas de la juventud? ¿Lo que más os gusta a vosotros? Pues... ¿Con lo que más disfrutéis? ¿Con la actividad que más habéis disfrutado? Pues salir con la charanga por ahí, por los bares y con los amigos, con los amigos. Bueno, y esta noche también tenemos fiesta, por lo que puedo ver, ¿no? Sí, sí, todavía la charanga va por los bares ahora y luego disco móvil tenemos. Bueno, ¿y qué puedes contarme de la camiseta tan atípica que tenéis este año de las fiestas? Pues diferente, es algo diferente. Siempre era un solo color con el dibujo y este año pues algo diferente. Bueno, pues ya solo me queda desearos que disfrutéis de la última noche de fiestas y darte las gracias también por habernos atendido. Disfrútalo. Vale, muchas gracias. Estamos con Carlos y con Julia en las fiestas de la juventud de Olvega. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal os han ido las fiestas? Muy bien. ¿Qué habéis estado haciendo? A ver. ¿Qué hiciste el viernes? ¿Saliste también de fiesta? Sí. ¿Y a dónde fuiste? A un concierto que me han dicho que hubo, ¿no? Sí. ¿Y el sábado fuiste a la comida? No. No. Pero después sí que saliste. Sí. ¿Y te has montado en muchas colchonetas? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Y hoy habéis ido al teatro? Sí. Bueno, y ahora me imagino que iréis a la plaza a bailarte con los mayores, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues os dejamos que os lo paséis muy bien, ¿vale? Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias! Es la última noche de las fiestas de la juventud, ¿verdad? Sí, pero bueno, aún así la fiesta sigue. Bueno, ya veo el ambiente que tenemos con la charanga también. Sí, así cualquiera, o sea, de fiesta. Bueno, ¿seguís llevando pañuelos o los habéis puesto arbolitos? No, 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 yo los he guardado, lo he guardado porque este año somos quintas de fiestas, entonces pues por tener un recuerdo también del año. Chicas, ¿qué es lo que más os gusta a vosotras de las fiestas de la juventud? Que viene mucha gente, te preparas para las fiestas del Cristo, que queda un mes. Más caliente, la charanga. Me imagino que algún año habréis traído a gente de fuera, ¿no? Amigas, para que hagan a las fiestas. Sí, sí. ¿Qué es lo que más les sorprende a ellas? Pues... Es la unión que tenéis entre todos, ¿no? Sí, la confianza y el buen rollo también. ¿Y por qué recomendaríais a la gente que viniera? Porque son las mejores fiestas, bueno, y las del Cristo también en septiembre. A eso tenéis que venir también. Pues nos apuntamos también nosotros para poder venir, ¿vale? Gracias a las dos, para habernos atendido, que disfrutéis. Gracias. 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 El 5 de agosto ya toca despedir las fiestas La Juventud 2018. Este año me ha acompañado Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Raquel, yo creo que tenemos que despedir a todos los olvegueños, ¿no? Y todo el cariño que nos han demostrado en estas fiestas. Pues sí, porque nos han tratado como si fuésemos del propio pueblo y eso es algo que se agradece y más cuando estás trabajando. Pues desde aquí nos despedimos desde Olvega y esperamos que lleguen las fiestas La Juventud 2019. Buenas noches.